Hoy ya nos hemos hecho colegas, tuve una duda, lo quiero confesar, tenía 18 años, estaba haciéndome una paja en casa, perdonad la expresión, y fue a girarme y me di cuenta que arallé lo que es el techo con lo que es la punta del nabo, y dije, hostia, mi futuro igual no es el metal, igual yo puedo ser estrella del porno porque tengo aquí lo que es un pedazo de cañón del topón. Lo que pasa que yo me presenté a una productora, por entonces había un incipiente, Nacho, me conocéis todos, que yo le dije, a ver lo que tienes tú, a ver lo que tienes yo, se murió de vergüenza, está en la isla también. Pero no había cámaras que captaran lo que es todo, solo salía cachos, y dije, pues entonces me retiro, porque si no se puede ver esta maravilla, voy a hacer heavy metal. Y volví a lo que es el metal, pero hice esta canción para recordar que una vez fui joven y tenía yo más rabo que la cola del paro, ¡me cago en Dios, estrella del porno! ¡Arriba, arriba, Cataluña! ¡Como dice! ¡Arriba, arriba, Cataluña! ¡Arriba, arriba, Cataluña! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!